Hola Rodrigo, buenos días. Sí, la verdad, una alerta ambiental ya para la comuna de Quintero y también la provisión de descarga de combustibles. Una medida que va directamente para las empresas COPEC, ENAP y Puerto Ventanas. Una medida que la delegación presidencial de Valparaíso interpuso ya ayer a eso de las 5 de la tarde que duraría 24 horas, es decir, hoy día en la tarde pondría fin siempre y cuando las condiciones estén ya según la evaluación que haga la propia delegada presidencial de la zona. Esta medida, la verdad, la implementaron después de que 54 personas, como tú decías, presentaran síntomas de intoxicación. Dentro de esas 54 personas habría nada más y nada menos que 51 menores de edad, 51 estudiantes de dos establecimientos educacionales, el Colegio del Valle de Naraú y la Escuela Costa Mauco, que debieron suspender sus clases, por supuesto, ante esta medida. Ante 51 casos de intoxicación en dos establecimientos educacionales que tuvieron que ser intervenidos, tuvieron que llegar a los distintos centros médicos, bien digo, de la zona para ser atendidos ante estos casos de intoxicación. Una medida bastante grave, recordando además que no es el primer caso de esta semana. Es muy importante eso porque el día miércoles hubo otro caso de intoxicación en la misma comuna de Quintero donde estuvieron afectadas 10 personas. Por ende, ya es una medida que va de forma reiterada. Hemos visto ya durante todo el año, durante los últimos años incluso, los distintos casos de intoxicación que se viven en Quintero, en Puchoncabí y en Concon también, Rodrigo. Bueno, ¿y quiénes van a definir que las condiciones están adecuadas para poder seguir funcionando? Mira, Rodrigo, acá la delegación presidencial ayer puso esta medida para que las empresas tengan una prohibición de desembarcar combustibles ya marítimos en la zona. Y hoy día, a eso de las 5 de la tarde, se debería evaluar si se levanta o no esta medida, siendo que esto es lo primero que interpuso ya la propia delegada presidencial. Sobre esto, pidieron activar el protocolo de gestión de episodios críticos, que es una medida de resguardos ya para bajar las medidas de contaminación en esta zona para ayudar, por supuesto, a la ciudadanía y ver así si están ya las condiciones para que estas empresas puedan volver a actuar, a tener su funcionamiento de forma normal dentro de lo posible, pero, por supuesto, resguardando como prioridad a la propia ciudadanía de esta zona de Quintero, pero también, ojo acá, con Puchoncabí y Concon, que son zonas que están muy cercanas a Quintero. Sobre esto, Rodrigo, se refirió ayer la propia delegada presidencial de la zona y los quiero invitar a escuchar parte de sus declaraciones de esta medida que debieron tomar para bajar acá los niveles de contaminación ambiental en Quintero. Hemos decidido como gobierno hacer uso de la herramienta que tenemos ante el decreto de alerta sanitaria y hemos dictado el cese de trabajos de carga y descarga de combustibles de las empresas ENAP, COPEC y Puerto Ventana a partir de las 5 de la tarde y por 24 horas. Como gobierno, estamos profundamente comprometidos con el cuidado de la salud de todos los habitantes de nuestro territorio y, en particular, de niños, niñas, jóvenes y adultos y adultas mayores de la bahía de Concon, Quintero y Puchoncabí. Y esta suspensión de la carga y la descarga del combustible, ¿cuándo se puede tomar una decisión definitiva, Rocío? ¿Si continúa o no continúa? Acá, según lo que señalaba la propia delegada presidencial, en primera instancia se evaluaría hoy día, entendiendo que es una medida que ellos quisieron implementar por 24 horas. Entonces, entendiendo eso, hoy día, eso de las 5 de la tarde ya se debería evaluar y poder levantar esta medida que pusieron, entendiendo también que acá hay un tema de funcionamiento de estas empresas que, al fin y al cabo, eso va, de cierta forma, en beneficio de la propia ciudadanía a nivel nacional. Pero, por otra parte, acá, sin duda, y como decía la delegada presidencial, hay que resguardar las medidas ambientales y también el aire para la propia ciudadanía, entendiendo acá que son 51 estudiantes los que fueron afectados, además de otras 3 personas de la propia comuna de Quintero. Es verdad. Seguimos entonces a la mañana. Gracias, Rocío. Abrazo.